Héroe Héroe No es quien dona un millón al orfanato No es aquel que tiene alas el más guapo No es aquel vas a escuchar en la radio Héroe Es aquel que dio su vida en el Calvario Convirtiendo su camino en escenario De salvación, consolo hoy, tú de aceptarlo Héroe Porque él vencía la muerte y el pecado No usó armas, su palabra fue su estrado Ese es mi héroe, Jesucristo Hoy le alabo Hoy le alabo Héroes de papel Movidos por tinta Parece que vuela Pero no tienen vida Convencen al mundo Con discursos de paz Pero esto es mentira Superman Jamás pudo volar Pero en mi mundo Cristo es mi héroe Y ese sí que vuela Y él nunca muere Si le das la mano Y él te hará volar Por encima de todo Lo que te hace llorar Lo que te hace llorar Mi héroe es el único capaz Que él puede llenar corazones de paz Cuando hay necesidad En la sala de un hospital Mi héroe es el único capaz Mi héroe es el único capaz Que él puede cambiar Muerte por vida Hacer un trozo de cielo Lo que antes era una ruina Reírse con el niño Llorar con el anciano Comer con el mendigo Y sentarse en el palacio Reírse con el niño Llorar con un anciano Comer con el mendigo Y sentarse en el palacio Héroe es el único mundo Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe Él es mi héroe A pesar de que yo no creía en ti Tus manos frenaron Los clavos que lanzaron contra mí Eres mi héroe A pesar de que yo no creía en ti Tus manos frenaron Los clavos que lanzaron contra mí Cristo es mi héroe Cristo es mi héroe Y yo le alabo Cristo es mi héroe Y yo le alabo Cristo es mi héroe